Ante la presencia de los abuelos y ante la presencia del sagrado fuego como el chichcajao, que es ser padre y madre en la espiritualidad, todos los que hoy reciben su misión deben de continuar caminando por los senderos del conocimiento, el desenvolvimiento de la tarniduría de los abuelos para que puedan llegar a ser a ser, para que puedan llegar a ser chichcajao. Todo lo que hoy hacemos, todo lo que hoy recordamos, lo han hecho, con la infinidad del tiempo, con el infinito del tiempo, lo hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, hoy nosotros lo hacemos y continuarán todos aquellos que deseen seguir espacialmente en la espiritualidad, que es de dulzura, que es de paz, que es de santidad, que es de armonía, que el fin sí es espiritual, nos conlleva que debemos de aprender a respetar a todo lo que se toma, a todo lo que nos mira, a todo lo que nos escucha. ¡Gracias! 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 Todo lo que hoy hacemos, todo lo que hoy recordamos, lo han hecho. Con la infinidad del tiempo, con el infinito del tiempo, lo hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres. Hoy nosotros lo hacemos y continuarán todos aquellos que deseen seguir esta sagrada espiritualidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.